El doctor Jeff Burkhardt, mi amigo y colega de la Universidad de Florida, no va a poder estar con nosotros hoy día, porque tuvo justamente dos días antes de que se inicie este evento un problema que me impidió venir. Lamentamos su ausencia y esperamos que su problema se ha superado rápidamente. Bien, soy el primero en iniciar este ciclo de presentaciones sobre las que luego esperamos que se pueda abrir un foro de discusión con preguntas, inquietudes, dudas que puedan surgir de las presentaciones hechas y de temas que ustedes puedan aportar para enriquecer esta temática. Como fue anunciado, el tema es la producción de alimentos, la crisis alimentaria que se prevé podría desencadenarse en el mundo por la forma en que está ordenada a la agricultura. Y precisamente hacia esto hemos enfocado las ponencias, las presentaciones que se van a realizar acá. Yo voy a iniciar esta discusión de la mañana hablando de la economía política de la biodiversidad. Cada día sabemos más la importancia que tiene la diversidad genética, particularmente con respecto a la agricultura. Por supuesto, la biodiversidad tiene que ver con muchas otras cosas que atañen a nuestra vida, la medicina, los efectos ambientales, etc. Pero la más importante conexión de la biodiversidad con la sociedad humana es lo que sucede a través de la agricultura. Y yo he planteado esto desde el punto de vista de la producción de alimentos y desde el punto de vista de las economías campesinas en los países subdesarrollados. ¿Por qué esta vinculación entre biodiversidad y economías campesinas? Fundamentalmente porque las economías campesinas en el mundo entero son las encargadas de producir la mayor cantidad de alimentos. En Ecuador, alrededor del 85% de los alimentos que están en nuestra mesa son producidos por pequeñas unidades de producción, por campesinos, en diferentes zonas del país. Lo mismo sucede en otras economías subdesarrolladas, como la India o países del África, otros países latinoamericanos. Pero también sucede en los países desarrollados. En Europa, las unidades de producción pequeñas son las que producen la mayor cantidad de alimentos. En Estados Unidos, pese a que la agricultura probablemente es la que más se ha transformado hacia el monocultivo y a las grandes extensiones, todavía prevalecen pequeñas unidades de producción donde se producen la mayor cantidad de alimentos. Por esto entonces tenemos que hablar del tema de biodiversidad relacionado a la producción de alimentos y relacionado a las producciones de pequeñas unidades de producción, esto es campesinos. Voy a empezar haciendo una introducción del problema. Parto de un efecto que vivimos el día de hoy. La agricultura campesina en los últimos 20 años ha perdido su rol. como importante en la producción agrícola de nuestros países. Ha seguido produciendo, pero su rol es cada vez visto con una menor intensidad. Esto sucede porque la globalización que se ha producido en el mundo, a través de las comunicaciones, relaciones, etc., la globalización ha ampliado la brecha entre la agricultura moderna y los sistemas rurales atrasados. Esto ha sucedido generando un proceso de exclusión. Exclusión que, como la define Ronaldo Munch, se refiere a un efecto de la globalización sobre todos los niveles del medio social y natural. Esto sucede como resultado de un nuevo orden en la economía del mundo. La agricultura de los pequeños productores campesinos en los países subdesarrollados ha perdido importancia en la perspectiva global de la producción de fibras de alimentos. Como consecuencia de esto, la agricultura campesina ha perdido su rol en la sociedad global. Los habitantes del medio rural experimentan un continuo deterioro en sus condiciones de vida. Así lo muestran los estudios que se han venido realizando continuamente. El último reporte del Banco Mundial, el World Development Report, que es la publicación en la que el Banco Mundial resume o presenta las ideas más importantes referidas al desarrollo para cada año. En el World Development Report del año 2007, que corresponde a la edición 2008, el Banco Mundial establece que lo que ha sucedido en el medio rural es que se ha incrementado la pobreza. Todavía tenemos más de 2.000 billones de personas que están viviendo bajo la línea de pobreza. Medida por el Banco Mundial o sugerida por un ingreso, por un ingreso per cápita de menos de 2 dólares diarios. Y aún más, los que están en la pobreza absoluta, esto es con menos de un dólar diario, todavía representan más de 800 millones de personas. Estudios muestran además que este deterioro o esta pérdida de capacidad adquisitiva en el sector rural tiene una coincidencia muy cercana con el periodo en el que se genera o que se produce esta nueva era de globalización en el mundo. El objetivo que tiene esta presentación es tratar de explicar las causas por las que el rol de la agricultura, particularmente la agricultura campesina se ha visto disminuido. Y tratar de explorar las consecuencias que esta disminución del rol de la agricultura campesina en los países desarrollados provoca en el resto del mundo, provoca en el resto de la agricultura del mundo. Queremos también explorar la contribución posible que la agricultura campesina podría realizar a la sostenibilidad de la agricultura, tanto de la moderna desarrollada, tanto de la propia agricultura de los países pobres. Para hacerlo, veamos primero qué es lo que sucedía con la agricultura campesina antes de la década de los...